Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Padre, escucha mi voz. Señor, escucha mi voz. Oremos. El Señor es una sombra sobre tu mano derecha. No. 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 Padre nuestro, tuyo es el reino y la fuerza y la gloria por los siglos de los siglos Amén Tell me another story Tell me another story Everyone has stories They pull me They end up feeling nervous Their stories They pull me Everyone's got skeletons in their closet Don't ask me Where they got it You should've told the truth a long time ago Liar, liar I told you so Digging, knock up, confess Tell me another story Digging, knock up, confess They haunt you Digging, knock up, confess Once again Tell me another story Digging, knock up, confess Once again, confess Once again, corpses Digging Locked up Corpses Once again, I'm doing another story That haunts me So we share the wolf from this story That haunts you Everyone's got skeletons in their closet Don't ask me Where they got it Should've told the truth a long time ago I am, I am Don't you stop Digging up the Corpses Once again, tell me another story Digging up the Corpses That haunts you That haunts you Digging up the Corpses Once again, tell me another story Digging up the Corpses For the dead Corpses For the dead Corpses Digging up the Corpses Once again, digging up the Corpses For the dead Corpses I should've never let you in Your soul is full of sin Now it's time to begin Digging up the Corpses Again You're a story You're a story Pouring Digging up the Corpses Once again, tell me another story Digging up the Corpses Digging up the Corpses That haunts you That haunts you Digging up the Corpses Once again, tell me another story Digging up the Corpses Once again, Corpses Corpses Once again, digging up the Corpses Consisting 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 up the Corpses ¡Suscríbete al canal!